Se enamoran de mi por mis canciones, me juzgan de ser rompecorazones Déjame vivirme, a mi no esta loca, obsesionada Estas volviendo loca, loca por mi Déjame vivirme, a mi no esta loca, obsesionada Estas volviendo loca, loca por mi Con fuertes esas instancias sensuales, se sabe que no sabe ni al cuerpo como gales Se sangra tanto agustamente en sus tales, niñas inusitadas, maldades Maldades pasan los nobles, hay cosas se ponen, en masa y el pecho me matan, me comen Se enamoran de mi por mis canciones, me juzgan de ser rompecorazones Quiero que entiendas que yo no estoy ya, estoy bien enfatado, porque estoy pegado Ya pensando en ti, quiero que entiendas que yo no estoy ya, estoy bien enfatado, porque estoy pegado Déjame vivirme, a mi no esta loca, obsesionada Estas volviendo loca, loca por mi Déjame vivirme, a mi no esta loca, obsesionada Estas volviendo loca, loca por mi No me llames, yo te llamo rapilleo, que ahora ando con la nota loca Y hasta el teléfono he flotado, ahora en mi tiempo no lo voy a dejar pasar Tienes que ser así amor, tienes que ser así amor, yo quiero que entiendas Letirón, el misterio, 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 el misterio Y por mi no esta loca, obsesionada Estas volviendo loca, loca por mi Déjame vivirme, a mi no esta loca, obsesionada Estás volviendo loca, loca por mí Pero vamos en el BM, vamos en el Mercedes que este es un piquete Y acupe que estoy por verte Si te veo por ahí, me acuerdo de ti Me aseguro que te van volando Falciado, obligado por ley Ya tú sabes aquí, 24-7 day Pero te entiendas Daría el churro en blue, con Ratti no está loca Déjame vivirme, a mí no está loca Obsesionada Estás volviendo loca, loca por mí Déjame vivirme, a mí no está loca Obsesionada Estás volviendo loca, loca por mí Daría el churro en flow Estaba con... ¡Grande! ¡Grande! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Uaaay! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!